Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Hoy tenemos una noticia de tragedia, algo que nunca han visto en su vida. Tenemos un platillo volador. ¿Y quién está arriba? Un alien. Pero, no se asuste gente, tienen que cerrar las ventanas y las puertas, si no, es muy peligroso ese alien. Miren, están viendo las imágenes aquí atrás. Ese platillo volador está igual del grande como tu casa. Eso tengan mucho cuidado, porque los puede robar en la noche. Ustedes están bien bonitos y guapas. Imagínate, se los lleva el alien. Va a querer hacer los de ustedes, no manchen. No, pero tengan cuidado con esos aliens. Nunca sabemos lo que va a pasar. Se los pueden llevar a Mars. Yo te quiero llevar a Marte, porque te quiero amar. No, estoy solo jugando. Pero, tengan cuidado con los aliens. Esa es la historia de hoy. ¿Qué dice mi compa Edgar? Pasamos con usted.